En mi paz siento al mar Ángeles descienden al mar Ángeles descienden a mi regazo Vuela la sonrisa, vuela la caricia Vuela mi figura en el mar Ángeles descienden al mar Ángeles descienden al mar Vuela mi presente, vuela la sonrisa Vuela mi figura en el mar No te da ya nunca más 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 No te da ya nunca más